La Escuela Número 6 Vemos el avance significativo de la obra Mauro, para que la gente lo sepa Más o menos cuántas escuelas se realizaron en el distrito Y cuántas están en obra en este momento Son 24 instituciones educativas Entre las que ya están inauguradas Entre jardines y escuelas Las que están en proceso de construcción Como este caso Y las que han sido licitadas Es histórico, nunca antes ha sucedido en nuestra ciudad Tener una cantidad de instituciones de esta magnitud ¿Y se están pensando muchas más? Por supuesto, porque nosotros sabemos La ciudad nuestra ha crecido muchísimo Ustedes lo saben Y necesitábamos muchas instituciones Ya en el último censo En el 2010 necesitábamos cerca de 11 Entre 11 y 14 instituciones educativas No se construyó ninguna Hasta que bueno, a partir del 2019 Nosotros definitivamente tomamos la decisión De terminar aquellas que se habían comenzado Y comenzar a hacer edificios educativos Como lo estamos haciendo en este caso ¿Y lo que está proyectado, Mauro, a futuro? Por supuesto que nosotros seguimos Nuestro proyecto más lindo es el de la universidad Que también está en este momento en obra El espacio Pero bueno, por supuesto que eso necesita De otros niveles de aprobación Que estamos trabajando también en ese sentido La idea es que nuestros estudiantes Puedan quedarse en nuestra ciudad Y que generen este concepto de arraigo Que puedan estudiar en Rodríguez Y trabajar en General Rodríguez Y vivir en General Rodríguez Y trabajar en General Rodríguez Exacto Que todo se dé acá Para que el desarrollo de su familia Sea en nuestra ciudad